La Santa Cruz, oración para dificultades, necesidades y problemas, amor, salud, dinero y trabajo. Esta oración se hace en la presencia de alguna imagen de Cristo crucificado o de la Santísima Cruz. Señor mío Jesucristo, que con tu divino y saludable contacto santificaste el madero de la Santísima Cruz, para lavar con ella y con tu preciosísima sangre las manchas de mis faltas y ofensas. Me postro ante ti para confesar mis culpas. Me pesa de todo corazón todas las que contra ti he cometido en mi vida. Espero que tu piedad infinita me las has de perdonar y propongo enmendarme con la ayuda de la gracia de Dios. Venid, oh cristianos, la cruz veneramos, la cruz recordemos de Cristo Jesús. Oh Cruz Santísima, más resplandeciente que todos los astros y más santa que los santos. Para el mundo célebre, para los hombres amable, que sola fuiste digna de contener en tu esencia todo el rescate del mundo. Dulce leño, dulces clavos, dulces penas que toleradas en ti por mi Señor Jesucristo, fueron el remedio nuestro. Salva a todos los que con fe repiten tus alabanzas. Dichosa cruz que con tus brazos firmes sostituiste el sacrosanto cuerpo de nuestro Señor. Tú que eres árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza, te adoro y humildemente te alabo, y doy a Dios muchas gracias. Porque se dignó honrarte, haciendo de ti trono de la majestad divina, para remedio del mundo. Oh Santísima Cruz, pongo debajo de tus misteriosos brazos mis difíciles problemas y dificultades presentes, para que por tu virtud se digne el Señor remediarlas. Yo confío en que recibiré la ayuda que tanto preciso. Decir con gran esperanza lo que se necesita conseguir. Continuamos. Adorote Santa Cruz, puesta en el monte Calvario, en ti murió mi Jesús, para darme eterna luz y librarme del contrario. Venid, oh fieles a la cruz, adoremos. La cruz ensalcemos de nuestro Jesús, dichosa esa alma que tiene presente, a quien con ardiente afecto le amó. Oh cruz adorable, yo te amo, te adoro. De gracias tesoro, emblema de amor. Quisiera imprimirte, grabarte en mi pecho, en llanto desecho, desecho de amor. Oh almas amantes, venid al reposo. De Jesús que amoroso la Santa Cruz abrazó, así sea. Hacer la señal de la cruz bien hecha y con calma, desde la frente hasta el pecho, y del hombro izquierdo hasta el derecho, y pronunciando los tres santísimos nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto trae bendición y muchos favores celestiales, y aleja al demonio y libra de muchos males y peligros. Venid, oh cristianos, la cruz veneramos, la cruz recordemos de Cristo Jesús. Reza a continuación cinco padres nuestros y cinco glorias. Haz la oración y los rezos, tres días seguidos, nueve si la petición es muy difícil o imposible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.